Ricardo Gareca respalda a Cristian Cueva. Durante la conferencia de prensa previa al partido de Perú vs Uruguay, el entrenador argentino brindó su total apoyo a Cristian Cueva. Tras las recientes críticas, el Tigre afirmó que Cueva ha resultado ser eficiente durante los últimos entrenamientos. Por ello, continúa siendo una pieza fundamental en la selección peruana. Y sobre los temas personales, el jugador prefirió no dar opinión.